Todo el mundo se va a enfrentar contra todo el mundo Creo que nos vamos a un sitio donde sí que sí, la pelea va a ser maldita mente épica Si yo tengo que demostrar a alguien, lo voy a reventar literalmente Lo único que quiere que absolutamente todo el maldito mundo se suscriba para llegar a los malditos objetivos Ya sabéis, al millón ochocientos, literalmente, vamos a coger y vamos a explotar una granada Al millón ochocientos cincuenta mil, lo que vamos a hacer ahora mismo es robar un tanque Al millón novecientos mil explotamos un RPG a los dos millones, vamos a cazar un oso Y a los dos millones trescientos, le voy a pedir salir a Nadia para ver cómo reacciona Madre mía, que por cierto, ayer Nadia nos envió este mensajito que mona No sé cuándo verás este vídeo, pero que sepas que te echo de menos Yo me quedo aquí No sé cuándo verás este hombre, no sé lo que está aquí, ahora mismo está pasando por detrás nuestro Ya literalmente tengo miedo, yo me callo No sé cuándo verás este hombre Y ahora qué cuándo verás este hombre La verdad es que no tengo miedo, tengo bastante miedo, no sé lo voy a pegar Pero no sé, pero está fuertísimo ese hombre, está fuertísimo Bueno Vale, el caso es que nos tenemos que quitar ahora mismo las zapatillas Bueno, yo me quito también los guantes, porque la verdad es que los guantes me van a molestar aquí Me da miedo porque de fijo me van a golpear en la cara No, no, la verdad es que este hombre tiene una pinta de, vamos, ser un asesino en serio Todo el mundo se está quitando los zapatos Soy el único tonto que han ido en guantes Pero bueno, es que si no tengo mucho frío Mira, mira, mira Literalmente tiene, tiene unos calcetines Bueno, yo me callo, ¿vale? Perdonadme No es bueno burlarse de la gente en la sala donde te pueden golpear No, no, sí, tranquilo que nosotros vamos a golpearles y bastante bien Sí, eso sí, ya estoy preparado Ahora mismo vamos a ser los mejores boxeadores o lo que sea aquí de la historia Y ya, Mafia Rosa, suscribiros al canal, dejar su pedazo de like Seguirme ahora mismo por Instagram, porque la verdad es que esto se está liando bastante Me necesito un apoyo Y esto es lo que vas a hacer ¿Ya? Sí, sí, rápido Vamos a hacer Vamos a hacer Lo más importante de la capa es que es un fuerte y fuerte desplazamiento Lo más importante es que te lo pierdas Por favor, por favor, por favor 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 Por favor Unos 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 Necesito Unos En serio, por ejemplo Haciendo la otra vez Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Las manos de la cabeza Lo mismo El mismo El otro Adiós Se raro Se raro Se raro Fui W Todavía Este hombre Este hombre Está zumbado La cabeza De la cabeza La gente Está haciendo lo que Él quiere Prod dernier Prod nhưng Continuamos Hustia Hermano Hustia Hermano Hustia Hermano Lo que yo me acabo de hacer Lo que me acabo de hacer en 3 segundos es tan fácil como eso De cogerme y reventarme la cabeza O sea, me ha hecho 3 trucos Y la verdad es que los chavales ya están flipando La verdad es que Gracias, gracias, no es que haga, eh Así que ahora, construimos unos pequeños colegios Uno contra uno Ahora vamos a un munición y un poco de trabajo ¿Tienes que entender? No escucho ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Vamos! A ver, cogemos esto Esto, vamos a coger Dos de estos, dos de estos La verdad es que está un pavo, el puto pavo Porque es que, de repente, coge Y es que me hace lo que él quiera, o sea Es que me coge de los hombros y literalmente me hace así y así O sea, duele, 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 pero es algo de exhibición O sea, imaginaros lo que puede hacer este pavo Literalmente, mira, están los chavales ahí Ya no quiero hacer eso, me da miedo ¡Intensión! Eso me asusta demasiado Yo, sinceramente, chavales Voy a matarlos a todos No, es peor, duele ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ya! ¿Está preparado? ¿Está preparado? Después voy a ir yo Después voy a ir yo De ellos dos, quien gane va a pasar a lo siguiente Yo he entrenado por eso A mi sinceramente me está pareciendo muy incómodo este video porque realmente el que manda es este pavo y yo ahora mismo, no sé, estoy siendo como el que habla le he estado poniendo el casco es que es súper incómodo por lo cual pido que os suscribáis absolutamente todos porque todo el mundo se va a enfrentar contra todo el mundo y habrá sólo un maldito ganador así que, Vita, ¿tú qué opinas? Viste la película de Rocky Balboa yo soy como Dolph Lundgren preparado, agresivo No sé cuál eres tú, pero sinceramente yo espero que revientes al entre comillas más fuerte yo de aquí, yo me voy, yo voy a simplemente a mirar, yo voy a mirar Empieza el compa de chavales está mi compa contra el otro pavo toma, toma, toma la metí la primera la metí la primera, chicos la metí la primera lo va a matar, lo va a matar Mátalo Vita, esa es que buena toma, toma, toma ¡Literamente lo mata el chaval! ¡Lo mata el chaval! ¡Lo mata! ¡Mátalo Vita! ¡Mátalo Vita! ¡Tú puedes! ¡Reviétalo! ¡Mátalo! 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 ¡Qué buena! ¡Que se maten ya! ¡Por favor! ¡Que se maten ya! ¡Vamos Vita! ¡Mátalo! ¡Mátalo tú puedes! ¡Mátalo! ¡Mátalo la diente de la cabeza! ¡Tienes que llegar al final! ¡Toma! ¡Toma cabezazo! ¡Toma cabezazo! ¡Toma cabezazo otra vez! ¡No para! ¡No para Vita! ¡Vita es una máquina! ¡Lo va a matar! ¡Literamente! ¡Toma! ¡Otro! ¡Otro! ¿Otro ¿te ha conectado? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo mata! ¡Lo mata! O sea, ya lo tiene ¡Es que lo va a matar! ¡Es que lo va a matar! ¡No hay otro! ¡Si es que lo va a matar! ¡Si es que lo va a matar! ¡Si es que lo va a matar! ¡Toma! ¡Ya! Ya está, chaval, lo acaba de reventar ¿Habéis visto el otro golpe que le ha metido? Por favor, repetición Vamos a pasar a la siguiente ronda Vale, sinceramente, Mafia Rosa Ha llegado mi puto gran momento Isa, por favor, recomiendame algo Bueno, lo importante es ver sus manos Controlar sus movimientos O sea, yo me fijo en sus manos ¿Pero qué hago yo? ¿Aguanto? ¿Le pego? Porque yo si quiero matarlo, lo mato Mátalo Sobrevive más fuerte Sobrevive más fuerte Lo más importante es ser rápido Tú puedes, vamos, vámonos Vale, Vita, yo sinceramente no me gustaría enfrentarte a ti en la final Mafia rusa He acabado en el ejercicio No tengo ni idea, no tengo casi voz Porque es que estoy fatal Vamos a ir al final Acá que te lleva Vale, chavales, eh Vamos a ir contra el maldito chino este O sea, que así, eh O sea, que así, eh A rotar la... Vamos Pero no vale esto Esto no vale Ven aquí va Ven aquí va Toma Mafia rusa Creo que esto lo he ganado yo Perdonad si no estoy tan elérgico Porque literalmente Esto revienta Más de lo que vosotros os pensáis Entonces este bien La verdad es que te lo juro Que respiración me falta Ay, sí, me imagino Respiración me falta Ese chino es un loco Ese chino es un Bruce Lee O sea, literalmente Ahora mismo Me está dando un paro cardíaco, tío He estado peleando Fuera, coño Es como tres o cuatro minutos Sin parar A muerte Así que Mafia rusa Espero llegar hasta la final Espero reventar absolutamente todos Espero ser yo El maldito ganador Por lo cual A los siguientes A este lo hemos bautizado como El limpia suelos Porque en uno de los anteriores vídeos Este tío Limpiaba los suelos Y el otro La verdad Están discutiendo Quién va a ir Quién va a ir No de ti, de ti Uy, 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 uy Vita, tú ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? De esas dos Bueno, esas Son más grandes Sí Pero ese tiene Naranjas Tiene mala hostia Es de las medias naranjas Es de las medias naranjas Me imagino que tiene fuego adentro No, no sé si tiene fuego No tiene fuego Pero personalmente Yo apuesto Por el de los calcetines blancos ¿Y tú? Bueno, entonces yo apuesto Por los calcetines de color Zanahoria Color zanahoria, eh Dale al botón de suscribir Y se da like Y esto empieza ya Esto empieza ya Tiene miedo El de las naranjas, eh Es que está yendo a atacarle Tiene mala hostia, eh Tiene mala hostia Tiene muy mala hostia Uh, casi por el suelo Es un ninja Este se está defendiendo Vamos, tú puedes Tú puedes Retrocede para atrás Le quiere pegar una hostia ¿Cómo le pega? Pero se lo para otra vez Va al contraataque Pero no lo puede No puede que me meta El de las medias naranjas La verdad es que tiene muy mala hostia Vita Vita, Vita, Vita Eh El de las naranjas La verdad Lo siento Entonces, a ver ¿Qué das tú? Vita Tú Y yo Así que Hacemos sorteo De quién va contra quién ¿Vale? Así que Hacemos un pie de papel Tijera Y bueno Los que coincidan Pues serán los enfrentados Su, ye, fa Mierda Vale Yo Contra ¿Contra quién? Ahí está Uff Contra ti Yo contra ti Y Vita Y Vita Contra este ¿Pedeas tú primero? Como quieres Como dices Uy, 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 uy La verdad Es que tiene una pinta De que Vita Le vaya a meter una parita Dale, Vita Por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Madre mía Si es que ya va a ir a por él Madre mía Si es que ya va a por él Si es que ya va a por él Si es que lo va a matar Si es que lo tengo clarísimo Si lo tengo clarísimo Si yo lo tengo clarísimo Madre mía Los puñetazos que mete Vita Los puñetazos que mete Vita No para No para No para No para Es una puta máquina Es una puta máquina Si es que mirar Mirar Tan fácil, tan sencillo Tan fácil, tan sencillo Vale, vale Vamos Vita Vamos Vita Tú puedes Vita Madre mía La puñetazos que era mi tío Mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Vita Mátalo ya Mátalo Mátalo Vita Eso es Mátalo El putísimo Vita Lo ha reventado Igual Lo ha puto reventado Vita la verdad es que Eso sí Eso sí es la fuerza La verdad es que no me gustaría a mí Enfrentarme a Vita En la final Sinceramente Porque yo personalmente creo que Como me toque contra Vita A lo mejor podemos tener un serio problema El rollo en la cara Incluso en el pecho Incluso en las manos Vamos Que nos va a reventar Yo personalmente creo Que puedo tener las suficientes habilidades Ya que ya he peleado un montonazo de veces en boxeo Pero bueno Esto es como MMA O sea Esto puedes utilizar absolutamente de todo Vita porfa Si me puedes poner esto O sea Yo aquí puedo usar las piernas o no No solamente haciendo low kick Yo me imagino Creo que es así Vale sí 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 Pero bueno Tú eres como el Mike Tyson Más fuerte más fuerte más fuerte Español este Vaya y reviéntalo Dale Como le engancho bien Como le engancho bien Como le engancho bien Si es que estoy aquí Si lo veo si se esconde detrás de la cámara Si esconde detrás de la cámara Cámara ¿Eh cabrón? ¿Eh cabrón? ¿Eh cabrón? Tanto esconderte detrás de la cámara chaval? Me veo donde tienes pegado Creo que ha sido lo mejor hostia en mi puta vida O sea Creo que lo he reventado Vita la verdad es que Contra este hombre no me gustaría pelear Creo que pelear contigo Creo que es lo último que haría en la vida Y quizás es lo último que haré Si no salgo vivo de aquí Bueno ya sabes ser el culpable Se llama Vita Viva aquí en Moscú Está en el desacito conmigo Así que Cázalo Vita La verdad es que No quiero pelearme contigo Porque eres muy grande Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Tres Deseamos suerte a todos Uno Eso es lo que acaba de hecho Un pilaón ¿Eh? Bro Tío No para Vamos Viva 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 C이어� saves Echar contra este hombre es una puta pirada Último va, eh Ya está retirado Me he tirado la cámara Retirado, retirado la verdad Que la mierda que me acaba de hacer Vita, eres una puta máquina Yo, compara contigo, no soy nadie Pero bueno, mafia rusa Me acaba el estudio por aquí Ha sido el video más improvisado de mi canal Estoy reventado, no sé ni dónde vivo Es una máquina Vamos a despedirnos a todos los chavales Grande, eh El chino, al final, se va a hacer mi amigo Y ya sabía, sigue mafia rusa Gracias también al instructor Que la verdad que nos ha enseñado bastantes cosas Y os despido por aquí, espero que absolutamente todo el mundo se haya suscrito al canal Pum, pum, pum Ya sabéis todos los malditos objetivos que 100% sois reales 100% los vamos a cumplir por vosotras Ya lo veréis muy pronto Y ahora sí que sí Muchísimas gracias, mafia rusa Y adiós No, 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 no La verdad que me alegra